Arte y Espectáculos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Arte y Espectáculos. Yo les sugeriría que hoy pongan a grabar esta sección porque tengo a dos cuarto bate, sexto bate, no sé, número de bate. El que sepa de béisbol que me escriba por allá abajo. Son los hermanos Escalona, nuestro vicepresidente espectacular de dramáticos, humor, variedades, de cariño, de todas esas cosas, José Simón Escalona. Y una actriz, pero esto es una actriz, una cariño Escalona. Me encanta que me acompañen en este viernes espectacular. Saben cuánto los quiero y además me gusta mucho que estén acá porque primero tenemos una noticia muy muy buena. Hoy se estrena La Divina Comedia y después tenemos una noticia no muy muy agradable. Serán tres semanas muy duras dentro de todo porque tenemos que el grupo Texas decir adiós de alguna manera u otra. Entonces yo no sé mucho cómo manejar esto, si les soy sincera porque a los dos los quiero mucho. De repente comenzamos por la parte agradable y nos vamos después al por qué está pasando esto. Cuéntenme un poquito qué vamos a ver hoy en La Divina Comedia que seguro va a ser espectacular. Bueno, es una obra realmente trascendente en la historia de la literatura y en la historia del hombre porque no solamente es una obra que tiene un grandísimo contenido ético muy importante en estos tiempos de confusión en los que vivimos tan parecidos a esa decadencia de la Edad Media en la que escribió El Genio de Dante Alighieri y La Divina Comedia sino que además es una obra que fija el principio de la cristiandad lo cual también la convierte en una obra importantísima, trascendente en lo moral, en la fe que todos necesitamos tener y además narra de alguna manera el paso de un hombre en crisis en pleno medio centro de su vida hacia la búsqueda de la luz, hacia la búsqueda de la fe, hacia la salvación de su alma a través de creer no solamente en el arte y el equilibrio que significa la belleza y el arte sino primordialmente en el amor. Así que es una obra que dentro de lo muy muy oscura y terrible que es, tanto que la gente habla siempre eso es dantesco, se refiere básicamente a eso. A eso, mira las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, se ven como hasta como una especie de efectos especiales iluminación espectacular, Naka, tú que has tenido tanta experiencia también de moverte en este teatro ¿Qué crees que es la diferencia en eso que dice José Simón de una obra dantesca a una cosa como más normal, cotidiana? ¿Qué será lo que la hace especial? Una cosa maravillosa que tiene esta nueva producción del Grupo Texas es que a pesar de que el texto es tan fuerte, tan oscuro la puesta en escena y lo que vamos a ver es realmente mágico y bello y por eso se trata de lo divino y lo oscuro la divina comedia. Pero quiero decirle que además es una oportunidad grandísima de ver una producción que creo que pasará mucho tiempo para ver algo parecido a esto. Bueno, nada, lo que pasa es que es muy especial y no las podemos perder, yo sé que están en una situación un poco difícil, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Además que es la divina comedia primera vez en Venezuela que se monta, que es importantísima. Entonces como toda la gente que está en su casita debe haber escuchado porque ya tenemos un par de días hablando de esto, cuando nos referimos a que es una obra muy especial y que es un momento muy especial es que el Grupo Texas tiene que cerrar, tiene que cerrar su etapa en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Bueno, digamos que esta va a ser una función de tres semanas para despedir, ya se van a tener que ir y de eso vamos a hablar en la próxima parte porque de verdad es bien fuerte y queremos ver cómo podemos ayudar, qué podemos hacer nosotros como venezolanos para apoyar al Grupo Texas y a este par de talentazos que tengo yo aquí, sección de lujo. Quédense aquí conmigo y además escuchen estos cuentos porque están buenísimos. Vénganse por acá porque el reality show American Idol ya tiene a la sustituta de Paula Abdul, quien en agosto se retiró del programa, ya les cuento. Ejecutivos y productores del programa han escogido al animadora y comediante estadounidense Ellen DeGeneers para formar parte del jurado junto a Simon Cowell, Randy Jackson y Cara Dewarney para la novena temporada del programa, el cual dará inicio en el mes de enero. Ni yo misma sé cómo ha sucedido, pero jamás me he perdido un episodio del programa. Me gusta todo de él y me encanta la música. Espero ser el punto de vista de la gente porque soy como ustedes, comentó la animadora de 51 años de edad. De verdad que se ve súper interesante esta nueva etapa. Ahora les cambio el tema. Resulta que la actriz Pamela Anderson, militante de los derechos animales, animales, vuelve a hacer noticia tras el video que protagonizó. Este video se llama Gente por el trato ético a los animales. Su intención era concientizar sobre el tema y ya les voy a contar lo que pasó. Pero la campaña titulada La crueldad no vuela se pasó un poco de tono y el video pensado para emitirse en aeropuertos no causó el efecto deseado, por lo que el de Nueva York se negó a transmitirlo por considerarlo picante y pornográfico, pues la exuberante rubia aparece solo cubierta con una escotada camisa, dejando el descubierto el de riel. Ay Dios mío, aquí se están riendo por lo menos, pero ahora sí nos vamos a poner serio. Les dejé una pregunta o un tema antes de irnos a estas notas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto nos queda? Lo que realmente pasa es todo lo que está sufriendo no solamente el Grupo Texas, sino toda la sociedad civil en este país cuando decide mantener su opinión, mantener su visión de lo que es un país, su defensa por la democracia y por las libertades. Ese es el costo que paga el Grupo Texas al tener que entregar un teatro que ha tenido por 20 años y 36 años casi para cumplir 37 de labor. Es un trabajo muy importante, muy social, cultural y mucho más socialista, si se quiere, que muchísima de la gente que creo dice serlo hoy día. Ha sido un trabajo trascendente, ha sido un trabajo que es imposible de soslayar, que es imposible de negar, porque hay data que comprueba no solamente en ese teatro muchísimo más de 60 montajes hechos por nuestra agrupación, sino más de 100 instituciones, no solamente de Caracas, no solamente de gente joven, sino también de gente del exterior y por supuesto del interior de Venezuela. ¿Y ustedes creen que esto sea para ganar indulgencia con escapulario ajeno? ¿O vamos a ver a este teatro que es o ha sido durante 20 años de ustedes, de un grupo de trabajadores, que además han dado hasta de sus sueldos para el mantenimiento de este teatro, es para, ay, vamos a seguir haciendo esto mejor, o para nosotros encontrarnos mañana un teatro, el teatro Fidel Castro, con unas cosas adentro que ni sabemos que sea que nos estén imponiendo. O sea, ¿cuál es la cuestión? ¿Hacer algo nuevo o ganarse los créditos a costa de personas que tienen 20 años trabajando? Bueno, ojalá, ojalá si ellos pudieran hacer algo que por lo menos llegara al nivel, a la forma del Grupo Teja, seguro que estuviéramos en primera fila aplaudiéndolos, por supuesto. Así sí, ya. Pero bueno, la experiencia y todo lo que hemos vivido hasta ahora nos da otra visión. Los teatros que están cerrados, no hay ni un solo teatro oficial de los teatros grandes que hoy día sirva para desarrollar el arte en Venezuela. Pareciera, y yo lo he dicho muchas veces, que la gente que está en el gobierno siente muchísima envidia por todo lo que sea exitoso. Claro, pero por Dios, imagínense usted. Entonces, lamentablemente tengo un minuto, es lo que nos queda de entrevista y quisiera que pudiéramos hablar mucho más tiempo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para ayudar al Grupo Teja, que es de ustedes, son ustedes, pero también es de nosotros, porque todos somos venezolanos y todos hemos tenido 20 años disfrutando de su talento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero el Grupo Teja no se acaba. Exacto, eso es lo más importante. Lo único es que vamos a salir del Alberto Paz y Mateo, porque nos sacan del Alberto Paz y Mateo hace un año que nos comunicaron esto. Injustamente e ilegalmente. Ajá, continuo. El Grupo Teja seguirá tras las fronteras del Alberto Paz y Mateo, por supuesto. Lo que podemos hacer, bueno, ir a ver La Divina Comedia, que nos estrenamos esta noche a las 8 de la noche en el Alberto Paz y Mateo, y vamos a estar por tres semanas, viernes y sábado a las 8 y los domingos a las 6. Yo creo que esa es la mejor forma de apoyar el trabajo que hemos venido realizando durante 36 años de labor, y bueno, que todo el mundo conoce al grupo, ¿no? Ok, bueno, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Recuerden, el talento y la fe y la bondad siempre triunfa. Así que ya van a ver, se van a acordar de mí. Tengo que despedirme. Mi Luis, el coordinador, me está apurando. Les mando un beso. Feliz fin de semana. Y vayan a ver La Divina Comedia. Los dejo con Andrés y Ana. Un besote. Chao. Sí, en la mensajería de texto les preguntan dónde está ubicado el teatro Alberto de Paz y Mateos. Está cerca de la avenida Andrés Bello, en la avenida La Colina, prolongación de Los Manolos. Es un teatro que, bueno, que clásicamente tiene muchísimos años ahí, porque 20 años lleva el grupo Teja, pero antes de 20 años estuvo el nuevo grupo. Es muy sencillo. Llegan en el metro de la Plaza de Venezuela y ahí toman el metrobús y los deja prácticamente en la puerta del teatro. Buenísimo, porque la gente supongo que querrá ir a ver La Divina Comedia y apoyarlo. Aprovechar estas tres semanas que no me queda. Claro, así es. Bueno, nos despedimos nosotros. Así es. Les recordamos que si quieren consultar las noticias que acaban de ver u otras, pueden hacerlo ingresando a nuestra página web, elobservador.rctv.net. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el lunes. Lunes. Cuídense.